... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Arrancamos este servicio informativo contándoles que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agilizado los trámites para que las obras del Parque Central de Bomberos, previstas desde 2019, comiencen después del verano. El Gobierno municipal espera licitar para septiembre estas tareas con un presupuesto de 700.000 euros. Sanz que ha visitado esta mañana las instalaciones del Parque de Bomberos ha podido comprobar las deficiencias que tiene actualmente el edificio y las necesidades. Será una prioridad para el nuevo equipo de Gobierno poner al día todos los parques de bomberos para que estos profesionales puedan trabajar en condiciones dignas, ha declarado el propio alcalde. Tras la reforma integral realizada en el año 2012, el Gobierno municipal no ha invertido en nuevas obras de mejora del Parque Central de Bomberos, a pesar de la necesidad acuciante de acometer nuevas actuaciones para la mejora del edificio y sus instalaciones, insiste el Popular. Hemos agilizado una inversión de más de 700.000 euros para mejorar el Parque Central de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos de Sevilla tiene una grandísima plantilla de profesionales de los que depende la seguridad de los sevillanos. Para nosotros, mejorar la plantilla y los medios que tienen será una prioridad en esta legislatura. Ayer, la Fiscalía de Sevilla acordaba el archivo de la denuncia de 18 vecinos del Polígono Sur contra Endesa, ante los cortes de luz que sufre esta zona de la ciudad y que se recrudecen en meses como junio o julio por los picos de consumo energético por las altas temperaturas. De esta manera, se cierra la vía penal para los denunciantes por no ser los hechos denunciados constitutivos de delitos. Pero se abre la posibilidad de defender sus intereses por la vía contenciosa, administrativa o civil. En el escrito de la Fiscalía de Sevilla, se deduce testimonio al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como a la Consejería de Industria, Comercio y Minas de la Junta de Andalucía, para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y aumenten las inspecciones de la red de la compañía en estas zonas de la ciudad para comprobar si son las óptimas o no. Y en este sentido, la plataforma Barrios Artos ha mantenido una reunión con el Secretario General de Comisiones Obreras para abordar las consecuencias que estos continuos cortes de luz tienen sobre los ciudadanos. Las altas temperaturas, como decimos, de los últimos días han agravado la situación de los vecinos del Polígono Sur. La plataforma Barrios Artos ha mantenido una reunión sindical con comisiones obreras que supone arrancar una etapa de colaboración para acabar con la discriminación continuada de los servicios públicos. Que haya una interrupción estructural, diaria, cotidiana, de servicios básicos, entre ellos el suministro eléctrico, pero también otro. Hay un abandono total de servicios públicos que son fundamentales para la gente. Nos vamos a sumar a las movilizaciones que convoca la plataforma Barrios Artos y vamos a hacer salir de su mano, de la oscuridad, a estos barrios. Desde la plataforma Barrios Artos niegan que el problema de los cortes sean las causas que la propia empresa señala, las plantaciones ilegales de marihuana. Ellos insisten en la obsolescencia del estado del cableado y las infraestructuras que siguen sin renovarse desde su instalación. Es decir, aquí no estamos hablando de barrios marginales, como ellos mismos muchas veces tratan de descalificarnos. Estamos hablando de barrios obreros, donde viven familias trabajadoras que diariamente se ganan su vida honradamente, pagando unas facturas infladas, en muchas ocasiones fruto de la mala calidad del suministro eléctrico. Las altas temperaturas se suman a los agravantes de los fallos eléctricos, provocando hasta ciertas muertes. Asimismo, la plataforma convoca este jueves una manifestación a las ocho y media de la tarde en Puerta Jerez para pedir mayor inversión en infraestructuras eléctricas y por suministros garantizados en los barrios obreros de la ciudad. Patricia del Pozo, consejera de Educación, y Loles López, consejera de Inclusión Social, se han unido para visitar el Colegio Andalucía del Polígono Sur, donde la Fundación Barenboinside imparte un taller musical dentro del proyecto Escuelas de Verano. La Concejalía de Inclusión Social y la de Desarrollo Educativo tienen un objetivo en común, luchar en la defensa de las políticas educativas e inclusivas, para poder así combatir la exclusión social que existe en los barrios más desfavorecidos. Esta comunidad educativa integrada por ocho centros de infantil y primaria, cuatro institutos, hacen una función importantísima. En los institutos, en los que también estamos trabajando mucho, se han ampliado, por ejemplo, de cara al próximo curso, los ciclos formativos. Seis nuevos ciclos formativos en formación profesional que van a dar salida, van a dar salida a muchos chicos, a muchas chicas que a lo mejor no encuentran ese encaje en la educación secundaria obligatoria y necesitan una alternativa. Las escuelas de verano están siendo fundamentales para ayudar a las familias para que puedan continuar con sus trabajos. Pero, sobre todo, es fundamental para los niños, ya que siguen desarrollándose los meses de verano. El trabajo que hacen en red absolutamente todas las instituciones, servicios sociales, Junta de Andalucía, Tercer Sector, Ayuntamiento y, sobre todo, los profesionales, sobre todo, vosotros, ese trabajo en red que hacen durante todo el año no se puede perder en verano, porque perder en verano ese trabajo y ese esfuerzo sería dar pasos hacia detrás. Con lo cual, no es solo la atención a los niños, que es fundamental, no es solo la corresponsabilidad, sino también los valores que le inculcan y las normas que le inculcan durante todo el año se mantienen en estas escuelas de verano. El objetivo principal es el bienestar de los niños y de las niñas, y especialmente de todos aquellos que residen en zonas vulnerables. El aeropuerto de Sevilla cerró junio con 673.985 pasajeros, un 8,8% más que el mismo mes de 2022. Los pasajeros en conexiones internacionales se incrementaron en un 15,5% y aportaron el 47,4% de la actividad. Este balance obedeció al buen comportamiento que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo. El grueso de los usuarios contabilizados se movió en vuelos comerciales. Más de 354.000 pasajeros viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que casi el 319.000 optaron por conexiones con el extranjero. Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y Holanda fueron los mercados con mayor demanda. Esta proyección internacional contribuyó a que el reparto de la actividad del aeropuerto entre mercado doméstico y foráneo alcanzase prácticamente el equilibrio. La positiva evolución del tráfico durante junio favoreció el balance del primer semestre del 2023, un periodo que cerró con récord de pasajeros con 3.800.000, un 23,2% más que en la misma fecha de 2022. Y seguimos en el aeródromo sevillano porque Cepsa ha comenzado a comercializar combustible sostenible de aviación en el aeropuerto de Sevilla. Se trata de una iniciativa que se ha puesto en marcha en otros aeródromos del país. Este hito se produce unos meses después de que la compañía suministrara combustible sostenible para la aviación a más de 200 vuelos en el aeropuerto de Sevilla en una acción pionera. La Energética, que se convierte así en la primera compañía que ofrece biocombustible para la aviación de manera permanente en cuatro de los principales aeropuertos españoles. Produce este combustible para la aviación en su parque energético de La Rábida, en Huelva, a partir de residuos orgánicos y aceites usados de cocina, entre otros. El director de aviación de Cepsa, Toby Pardo, destacó que el objetivo de la compañía es que la aviación sostenible sea cuanto antes una realidad. El carril bici que unirá Valdezorra si parque Alcosa se encuentra a un 25% de su ejecución y podría estar concluido a final de año. Así lo han confirmado desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, su titular Rocío Díaz, durante una visita a las obras. Se trata de una vía de 1,7 kilómetros de recorrido en paralelo a la carretera autonómica a 8.008. Este carril permitirá a los vecinos de esta barriada desplazarse en bicicleta hasta el enlace de la N cuarta y el inicio de la calle Secoya, en inmediaciones de la clorita de acceso a Parque Alcosa y Sevilla Este. La nueva plataforma, junto a la carretera, tendrá, por lo general, una anchura de 4,3 metros, de los que 2,5 corresponden al carril bici y 1,8 metros a acerado. Este proyecto ha querido evitar que la vía reduzca el acerado actual y, con ello, las condiciones de movilidad del peatón. Los bares y las casetas de la vela de Santa Ana deberán cerrar a las 3 y media de la madrugada del viernes y el sábado, media hora antes que lo hizo en 2022. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla para esta festividad que arrancará el próximo 21 de julio. En virtud de este acuerdo, el Gobierno municipal autoriza con carácter excepcional la ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería con acceso desde la calle Betis y la plaza de Altozano hasta las 3 de la madrugada en los días entre semana y hasta las 3 y media el viernes y el sábado. Esto supone que los bares de estas zonas cerrarán media hora antes que el año pasado cuando se fijó las 4 como hora tope. Las casetas podrán estar abiertas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana entre semana, pasando, como decimos, a las 3 y media el viernes y el sábado. Este horario se aplicará igualmente para todas las atracciones y otras actividades. Continúa la campaña electoral para el 23 de julio y desde Vox Sevilla apuntan al bipartidismo como principal causante de los problemas a los que se enfrentan los sevillanos día a día. Tras un paseo por los remedios, Reyes Romero ha afirmado que existe una distancia enorme entre la realidad política que viven los sevillanos y el interés de determinados partidos políticos y medios de comunicación por el regreso del bipartidismo. Ha señalado el último cara a cara entre los dos candidatos de PP y PSOE para argumentar su idea. También ha asegurado que los sevillanos son muy conscientes del enorme retraso de la provincia de Sevilla en materia de empleo, infraestructuras, seguridad o educación. Tienen un claro responsable. Según ellos, sí es precisamente el bipartidismo que no representa la pluralidad de España. Hemos visto que el bipartidismo no ha sentado nada bien a la provincia de Sevilla. Hemos visto cómo ha aumentado la lista de paros, cómo ha aumentado la salida de la luz, el precio de la cesta de la compra. Hemos visto cómo ha aumentado las viviendas ocupadas. Estamos viendo cómo demonizan a nuestros agricultores y ganaderos la falta de agua para nuestros campos. Estamos viendo la falta de efectivos policiales en la provincia de Sevilla. En política provincial esta mañana se ha hecho pública la nueva composición del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla. El nuevo organigrama estará compuesto por ocho diputados y siete diputados. Habrá tres vicepresidentas, una portavocía y siete áreas de gobierno. Según el recién estrenado presidente Javier Fernández de los Ríos, el compromiso con el municipalismo y la búsqueda de una acción política útil que propicie la transformación social de la provincia es el denominador común de cada uno de los miembros que conforman este equipo. En cuanto a la distribución de tareas, Cristina Losarcos, alcaldesa de Espartina Ana Isabel Jiménez de Alcalá de Guadaira y Francisco Rodríguez de dos hermanas se estarán al frente de las vicepresidencias. La portavocía del grupo provincial la ostenta Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna. La sequía pone en jaque a la producción arrocera de la provincia de Sevilla. La falta de precipitaciones ha provocado una drástica reducción de las hectáreas plantadas de arroz en la provincia donde se produce el 42% de este producto en España. Esto supondría pérdidas que apuntan a los 150 millones de euros. La situación de los arroceros se ha vuelto insostenible. La poca producción provocará una merma en la economía de los principales municipios productores de arroz como son la Puebla del Río e Isla Mayor. Más de 5.000 puestos de trabajo corren serio peligro. Seguros propios productores de arroz de la provincia, unas 40.000 hectáreas se quedarán sin cultivar lo que equivaldría a 40.000 campos de fútbol que en esta campaña se quedarán vacíos. Y la situación de los arroceros este año, pues por desgracia es que no hemos podido sembrar nada porque no tenemos suficiente dotación de agua. La poca agua que teníamos, un 10 o un 11%, pues ha sido derivada hacia otros cultivos por un convenio de cesión de derechos autorizado por la Confederación Hidrográfica. Por lo tanto, este año, pues nada, la situación es que no podemos sembrar absolutamente nada. En materia económica, la inflación se estanca en el mes de junio y se queda en el 1,9%. España es una de las grandes economías de la eurozona que se mantiene por debajo del 2%. Sin embargo, en nuestra comunidad el precio de los alimentos permanece en el 10,3%. Hoy lo hemos podido comprobar en un mercado de abastos de Sevilla. El melón, porque un kilo de sardinar, el precio que está, yo no lo he comprado nunca a este precio. La verdura, lo que son los calabacines, las cerejenas, la sandía que se ha puesto por las nubes y el melón, son cosas que se han puesto intocables, vamos. Depende, no sé decirte, pero no depende, depende a lo mejor un tipo de fruta que de un día para otro sube más de la cuenta, pero bueno, hay un incremento de precio en general. El melón, sí lo he visto yo también un poco más caro el melón y la sandía, igualmente también. Esto depende del día, hay días que las sardinas, por ejemplo, han venido un día a 10 euros y hoy, pues mira, están a 6,80. Pues ha subido todo mucho, yo veo que ha subido todo mucho, porque antes un kilo de tomate costaba menos de un euro y ahora ha estado a dos euros y medio, a dos euros, ha subido todo mucho. Por este año el melón está imposible, porque o bien se han estropeado con la climatología, que no ha llovido y luego el melón se ha disparado de precios, hay muy poco, carísimo, y la sandía por el mismo estilo. Y no se puede aguantar lo que ha subido todo. Yo no creo que ellos tengan la culpa, pero las que no tenemos somos las mayores y las que tienen una paguita muy chiquitita. Desde comisiones obreras valoran positivamente la moderación del IPC, pero siguen poniendo el foco en determinados sectores productivos de la provincia que siguen subiendo los precios. Es un dato positivo en el sentido de que reflejan una moderación del crecimiento de los precios de productos a veces fundamentales para la vida de la gente. Aunque hay que recordar que en Sevilla, en términos interanuales, estamos por encima de la media regional y estatal. Sin embargo, tenemos que señalar a determinados sectores empresariales cuyo crecimiento de precios se reflejan en eso que viene a llamarse la inflación subyacente. Hay que denunciar que determinados productos, como pueden ser los paquetes turísticos, están por encima, en términos anuales, del 40% de crecimiento de sus precios. Y productos básicos, como la leche o las patatas, por encima del 20%. Esto quiere decir que, a pesar de las medidas que se han aprobado por parte del Gobierno, estos sectores empresariales están incrementando sus márgenes de beneficio. Abrimos bloque de sucesos porque, en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a un activo ladrón por 10 robos con fuerza en viviendas, dos de ellos con ocupantes en su interior. En el momento de la detención, el individuo portaba efectos que eran de la propiedad de una de las víctimas de los robos. Los agentes, en sus labores de prevención y detención de la delincuencia, procedieron a identificar a esta persona cuando portaba efectos previamente denunciados por diferentes víctimas de rojo, por lo que se procedió a su inmediata detención. Desde ese momento, se inició una investigación por parte de los agentes especializados en este tipo de delitos que terminó con la atribución a este individuo de dos robos con fuerzas en interior de vivienda y ocho robos con fuerza también acontecidos en diferentes establecimientos comerciales de la localidad sevillana. El detenido tiene un amplio historial delictivo y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión. El Betis busca un defensa y Bartra ha rescindido su contrato con el TransSospor. A priori parece que se dan todos los acondicionantes para la vuelta del catalán al cuadro verdiblanco. Hace ya semanas que el jugador volvió a saltar a la lista de opciones de Ramón Planes para reforzar la defensa, pero estaba el inconveniente de tener que pagar por un traspaso. Ahora el jugador ha conseguido liberarse de su club, pero no indica que el Betis vaya a ser su destino. El central quiere volver a la Liga Española y no solo tiene la oferta verdiblanca para regresar. Solo ha estado una temporada en el fútbol turco, pero su paso ha sido más que satisfactorio después de las buenas actuaciones que ha protagonizado. Bartra se fue del Betis cuando atravesaba su mejor momento y el motivo fue aligerar el límite salarial. Ahora vuelve a salir de Turquía por el mismo motivo, pese a haber sido nombrado en varias jornadas entre el once ideal de la Superliga Turca. Ramón Planes intenta cuadrar toda la operación salida. El objetivo es solucionar el límite salarial y aliviar las cuentas del club, pero hasta el momento no ha encontrado los compradores adecuados. Las salidas en el club centran ahora toda la atención. Son varias las piezas importantes que pueden salir del Betis, pero ninguna termina de realizarse. El interés de Arabia Saudí por William Carballo no se ha concretado. Desde el club incluso ampliaron la moratoría que tenía el Luso para bajar su cláusula y salir por una cuantía menor, acordada con el jugador en su última renovación. Pero parece poco probable que el medio tenga cómodo en esta liga. Lo mismo ocurre con Guido. El interés de la temporada pasada del Atlético de Madrid por el argentino no se tradujo en oferta, al igual que no ha sucedido en esta cuando el Barcelona se fijó en él. En el Betis consideran que el medio tiene mercado y el jugador tiene en mente salir del conjunto verde y blanco siempre y cuando venga una oferta que satisfaga a todas las partes. Ahora ha saltado la noticia del interés del Weha por Luis Felipe. Los dirigentes verde y blancos quieren hacer caja con el central, pero los más de 30 millones que pensaban en el Betis recaudar por el defensa parecen unos números inalcanzables. En la entidad esperan que los ingleses muevan ficha y lleguen con una oferta en firme. La opción de Rodri parecía que podría traducirse en una venta, pero tampoco parece una vía. Después de su gran campeonato europeo y el interés del Nápoles, en este momento la situación vira más a que el jugador terminará quedándose en el Villamarín. Desde la entidad verde y blanca esperan a que el verano avance y los movimientos se propicien. En la cabeza tienen cosas interesantes, pero antes deben dejar salir a piezas que incluso en algunos casos pueden fruncir el seño del aficionado verde y blanco. Y seguimos desvelando detalles de la entrevista con Fernando que el próximo lunes podrán ver íntegramente en zona deporte. El medio sabe que ganar la Europa League ha cambiado todo para esta temporada, sobre todo el ambiente dentro de la entidad. Y afronta la temporada con dos objetivos, no cometer errores del pasado y superar la fase de grupos de la Champions. El final de campaña de Fernando fue uno de los muchos detalles que hicieron que el Sevilla consiguiera otro título. Un trofeo que le ha cambiado mucho la forma de ver esta temporada al equipo. Ahora no solo se vuelve a la Champions, sino que el plantel se gana nuevamente la confianza de la afición. Ese es uno de los objetivos del equipo, volver a pelear en la zona alta de la tabla, aunque no es el único. En el Sevilla quieren dar un paso más sin la Champions, algo que se les resiste desde que de forma asidua juegan esta competición. Nosotros sabemos que es una competición muy complicada, muy difícil. Equipos con muy poderío, con un presupuesto muy superior a nosotros, pero nosotros queremos hacer un poquito más, queremos pasar a la fase de grupo. Claro está que para conseguir todo esto hay que eliminar errores del pasado y Fernando es muy pragmático. Ganar partido, tenemos que ganar partido, no perder partido por tontería, por errores infantiles. Sobre el papel todo queda claro, ahora falta que la pelota eche a rodar y que el Sevilla demuestre que vuelve a tener su nivel. Parecía que el fichaje de Carmona por el Sporting de Portugal era un hecho. El jugador viajó ayer por la tarde para el reconocimiento médico y firmar por el equipo luso, pero hubo unos problemas con los exámenes y todo se ha paralizado. Por el momento el jugador no firmará con la entidad lisboeta. La causa son unos problemas musculares que el lateral arrastra desde la temporada anterior. Fue una lesión que se produjo en sucesión al Elche y que está totalmente controlada, pero el Sporting se han puesto firme y por el momento no se producirá la contratación. Es algo que no entienden en el Sevilla y aunque no se ha roto del todo el fichaje, lo cierto es que a esta hora parece que se complica. Carmona jugó en el Elche nueve partidos, ocho de ellos como titular, pero no pudo mostrar su potencial por una expulsión y esa lesión que limitó su tiempo de juego. Además, el conjunto vilicitano se metió muy pronto en los puestos bajos de la clasificación en una muy mala temporada que acabó con el descenso a segunda, que se produjo oficialmente a falta de varias jornadas para el final del campeonato. Y una vez hemos repasado la información deportiva. Vamos a ver qué tiempo nos depara para lo que queda de miércoles. Para la jornada del miércoles, los cielos serán poco nubosos y despejados con temperaturas mínimas sin cambios. Y es que las temperaturas mínimas serán de 21 grados en Lebrija y Constantina. 22 en el Castillo de las Guardas. Los 23 grados de mínima alcanzaremos en Esija, Morón de la Frontera y Sevilla Capital. En cuanto a las máximas, seguiremos en alerta por ola de calor con temperaturas de 39 grados en el Castillo de las Guardas y Constantina. 41 en Lebrija y Morón de la Frontera. 42 grados en Sevilla Capital y 43 grados de máxima alcanzaremos en Esija. Los vientos serán de componente oeste. Y terminamos con la seviana Elena Vargas, que vuelve a pisar los escenarios el próximo viernes 14 de julio en la discoteca B3 de Dos Hermanas, haciendo un recorrido por sus últimas canciones. Tras unos meses de baja, vuelve haciendo un homenaje muy especial a todos los éxitos de su primer disco, Todo Contigo, y repasando además sus últimos lanzamientos. En el escenario la acompañarán artistas como Los Banís, Saraima y Aurora Rosada. Nosotros hoy nos vamos a despedir escuchando a la vuelta de la esquina. Más información a partir de las 8 y media de la tarde con mi compañero Manu Lamprea en PTV Noticias 2. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana. A la puerta y a la mala, siempre tú tendrás mi amor. Y a la puerta o a la esquina, mira yo te estoy esperando. Donde parar todos los días, hoy todos los enamorados. Y a la puerta o a la esquina, mira yo te estoy esperando. Una persona, mira yo te estoy esperando. ... ... ... Gracias.